Beautifully, 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 beautifully. Siempre se viste bien, una mujer femenina, cuida su apariencia, nunca sale de su casa, siempre se viste bien. Beautifully, 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 beautifully. Una mujer femenina, cuida su apariencia, nunca sale de su casa, siempre se viste bien. Y un maquillante, hazte las uñas en las manos y en los pies, cuando te vistas así, es más fácil la cual te pichar, es un vestido y la tuya, no vas a inclinarte a recuperar algo, vas a sentarte con las piernas cerradas, vas a eliminar más despacio, si te haces las uñas hechas, vas a tener que ser cuidada por lo que haces para no te guardar, vas a dar las cosas más suavemente, estarás más abierta al recibir a tu paz. Una mujer femenina, siempre tiene una sorpresa de bienvenida, camina con la cara en alto, cuando se sienta y endereza la espalda. Una mujer femenina no habla de más, habla con una voz más suave, aunque tengas una voz más gruesa, puedes hacerla más sensual o suave cuando hablas con un hombre. Estás trabajando para verte mejor físicamente, cuando en realidad te estás perjudicando a tu cuerpo y además muchas veces no lo ves tú en ese momento porque tu cerebro distorsiona tu imagen. Estás trabajando para verte mejor físicamente, cuando en realidad te estás perjudicando a la luz. Gracias por ver el video.